Nuestro país se ha desarrollado con las aportaciones de hombres y mujeres, aunque hasta ahora la participación de las mujeres mexicanas no había sido reconocida. Hoy tenemos un Congreso prácticamente integrado por 50% de hombres y 50% de mujeres. Nos sentimos orgullosos de que en la Cámara Baja y en la Cámara Alta dos mujeres presiden y un gabinete en el gobierno federal con igualdad de participación de valiosas mujeres profesionales y expertas en sus materias. Ha sido una prioridad el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, el pleno reconocimiento de sus derechos, especialmente su derecho a participar en la vida pública, ocupando los espacios de decisión en las administraciones públicas, en los tres órdenes de gobierno y en el acceso a una vida libre de violencia. Hemos avanzado, pero hace falta mucho trabajo para garantizarle a las mujeres su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, sobre todo su derecho a vivir libres de todos los tipos de violencia.